Los restaurantes cumplieron con la disposición sanitaria de reducir su aforo al 50% de su capacidad y no se registraron anomalías, informó la Dirección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Al entrar en vigor este jueves las disposiciones sanitarias aplicadas por el Gobierno del Estado, se realizó un operativo en la ciudad para verificar que los establecimientos cumplan con la medida. Con el apoyo de ocho brigadas, también se supervisó que los establecimientos que funcionaban con licencia temporal como restaurantes suspendieran sus operaciones para prevenir y disminuir el incremento de contagios y los ingresos hospitalarios registrados en los últimos días. La dependencia pidió seguir trabajando juntos y con la responsabilidad de todos para frenar el crecimiento exponencial de estos indicadores que miden la pandemia, a fin de que estas restricciones duren lo menos posible. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, ocho de la noche. Síguenos. Tele Yucatán. Tele Yucatán.